Big Fucking Frog Van de malo en sus canciones y están en lo cierto Bien no te sale ni con mil coritas en los conciertos Va de play, vaya al play, va a querer pedir por ciento Me veo seco y como el cueco por dentro no he muerto Don Humberto sin sembrar viene a pechar al huerto Aquí no hay pera pero si alimento Si como yo comerás tu perfecto Pero lo vieron enxugándose el refresco Nada más lo fresco Me siento fresco abusando del beat Yo no soy low pero slow no se venga a confundir Lo suyo no se adaptará a esto ni confundir Se deben encerrar, practicar, encerar y pulir Son hijos de la poli Amarrao a la poli Pero mejor así que fume pata al borde morir Los pagos no divisan ya porque Flowseta molí Yes, yes, yo aquí estamos brocolí Aquí no llega y aunque brote colí Si quieres darle el colí Ni con magia de Merlin van a subir La verdad duele aunque se deba asumir Nada más con tu asumir Voy de frente grito verdad de asumir Tengo más deuda que plata Más peso que tu placa Escupiendo como alpaca Empaca y vente paca Abarca parte de tu tapa Encuentra el mapa Ahora tiene valor la cuerda que me ata Ya está corta no hay pa' que desata Ni son más fuertes de lo que pensaba Eso que no me mata Cada vez que caigo algo da fuerza y nada Mi flavor te refresca, te alimenta menta y nada Lo mío nació en el vlog Trabajo el hip hop sin overrol Menor de chico cumplo mi rol Y no pido perdón Por hacer lo que siento mi pro Así lo vive en la población Siguen sin ver el don Y yo lo disfruto a los Merlot No me imagino sin hacerlo Diamante y los cerdos Siguen sin hacerme el don De ahí que más de siete quemo Ay Hinda más eventos smog Este es cuando I'm big and frost It's the nothing baby We're down Un codo yun le pago deja Relaja y gran Deja el drama baby Dejalo Des la election No me queremos Pensar Al raison Hinda más eventos